Una emisora de noticias, música y reporte vial, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, en Avenida Mariano Otero, treinta y cuatro cero cinco, fraccionamiento Verde Valle, con doscientos cincuenta mil watts de potencia, Grupo Promo Medios Radio, cincuenta años de comunicación en evolución. Omar Pérez Campos, Gerardo Arroyo, y Diego Alejandro Reos, te esperan de lunes a viernes a las cinco de la tarde en Zona Deportiva, para llevarte la actualidad del mundo de los deportes, fútbol, béisbol, box, básquetbol, en Zona Deportiva. ¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Cara a Cara, estaremos platicando esta mañana sobre la iniciativa de quitar el IVA a las pruebas de COVID-19, con el senador por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Más adelante la entrevista será con Juan Carlos Flores Miramonte, secretario de Educación, el tema, fideicomiso para renovación de escuelas, gobierno federal quita recursos para las escuelas de tiempo completo. Cara a Cara, iniciamos. Noticia, análisis y debate, eso es Cara a Cara, información de primera mano en voz de sus protagonistas, escucha a Cara a Cara. Muy buenos días, son las nueve con seis, estamos en Cara a Cara a través del 91.5 de FM, agradeciendo el favor de tu preferencia en el cuadrante, y también agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí solamente escribe esa arroba zona tres noticias, dependiendo cuál sea la plataforma que nos estés buscando, y ahí estaremos muy, muy conectados de forma directa tú y nosotros zona tres. Gracias a Omar Machán, que se encuentra en estos momentos en los controles técnicos, también le agradezco a Laura Martínez Gamiño, quien está a cargo de la producción de este espacio, y también a Dulce Rodríguez Moreno, quien es la encargada del Canal Continental de Noticias durante la mañana, también a la señorita Rocío González Araoz. Esto es Cara a Cara, iniciamos, son las nueve con siete. Cara a Cara, la entrevista. Ya lo comentábamos al inicio de este espacio, vamos a platicar en este momento, le agradezco que tome nuestra llamada, a Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano. Clemente, buenos días. Laura, muy buenos días para ti y para todo tu auditorio, mucho gusto escucharte, además, felicitarte, no había tenido la oportunidad, felicitarte por esta nueva encomienda, sé que lo harás muy bien. Muchísimas gracias, gracias por tus palabras, Clemente. Y bueno, muy importante esta iniciativa que están presentando para reducir el IVA a todos los productos que tienen que ver con el COVID-19. Sí, a ver, yo creo que el auditorio comprenderá muy bien que hoy las pruebas COVID se han convertido en moneda corriente, termina siendo un instrumento que se utiliza prácticamente todos los días por las familias, por las empresas, por las escuelas, para detectar de manera oportuna el coronavirus. Y en ese sentido, lo que Movimiento Ciudadano está planteando, pues es que se le dé el mismo tratamiento que se le da a ciertos alimentos, a las medicinas, incluso a las vacunas. Hoy, la cantidad de recursos que las familias mexicanas están gastando en estas pruebas, obliga al gobierno mexicano, al poder legislativo particularmente, pues a darles una orientación distinta, dejar de lado lo tributario y hacerlas mucho más accesibles, porque estamos convencidos, pues esto va a representar un ahorro muy importante para las familias y en el caso de las empresas, pues termina siendo también en este momento un gasto importante que podría reducirse sensiblemente, si con esta medida tan simple de quitarle el IVA a las pruebas para detectar COVID, podemos corregir un poco el difícil camino económico y social que ha representado la pandemia. Y bueno, sobre todo en estas últimas semanas que se vivió de forma intensa los contagios y en el que muchas personas tuvieron que recurrir a hacerse estas pruebas, una, pues el alto, el incremento a los precios de las mismas, porque no costaba lo mismo en estas tres semanas que cuando iniciaba la pandemia. De hecho, yo tuve la oportunidad de platicar con una persona que se encargaba de aplicar estas pruebas y me dijo, es que ha subido considerablemente, además de que están escasas. Sí, además de que la regulación de los precios es prácticamente nula, encontramos pruebas que van una PCR desde los tres mil pesos a pruebas de antígeno que van, digamos, a los ochocientos mil pesos aproximadamente. Si eres una prueba de antígeno, en lugar de costar tres mil, digamos, aunque los rangos por supuesto varían, en lugar de tres mil pesos cuesta dos mil quinientos pesos, pues estamos hablando de un ahorro muy sensible. Y claro, ojalá, Laura, que el Estado mexicano, el gobierno federal en particular, si hubiera, digamos, planteado con otra perspectiva el tema de las pruebas, pues hoy podrían ser una prioridad para el gobierno y hubiéramos seguido la recomendación de la Organización Mundial de la Salud al inicio de la pandemia, que era hacer muchas pruebas, de tal suerte que el gobierno debió haber provisto de pruebas, pues a prácticamente toda la sociedad. Sin embargo, esto no sucedió por una cuestión de perspectiva, también por una cuestión económica, comprar pruebas no deja de ser, en este caso, un gasto del gobierno. Priorizaron otras cosas, es otra discusión, pero lo ideal sería que las pruebas, pues, pudieran ser gratuitas para todas y para todos. No es así, de tal suerte que las familias mexicanas, los particulares, etcétera, han tenido que sortear como mejor se pueda esta situación. Pero, en efecto, en un momento en el que la pandemia de disminuir aumenta, claro, sin menos riesgo, como también se ha explicado ya en muchas ocasiones, no deja de ser algo con lo que todos los días tenemos que lidiar y, por supuesto, tenemos que protegernos. De tal suerte que entender que este es parte ya del gasto cotidiano, mientras la pandemia no tome otra ruta, pues, es parte del gasto cotidiano de las familias. Y el fin de este gasto es protegernos entre nosotros y proteger a la sociedad. Creo que hoy hay que ser muy, muy sensibles, repito, en la manera en la que un producto, que productos de esta naturaleza, están siendo utilizados, sus fines en este momento y la repercusión tan importante que pueden tener en el sector salud, si las hacemos más accesibles. ¿Esa iniciativa solamente se está llevando a cabo aquí en nuestro estado? No, es una iniciativa federal, es una iniciativa que se presentó en el Senado de la República por su condición, es decir, es una iniciativa fiscal, es una reforma a la ley del IVA. Esta iniciativa ha sido turnada a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados es la que le tiene que dar el tratamiento correspondiente. Recordemos que es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, ver la parte presupuestal, fiscal, ahí inicia este procedimiento. Pero debo decirte que ha encontrado buen eco, tanto en el Senado como de manera inicial en la Cámara de Diputados. Y justamente el día de ayer que tuve una invitación de mis compañeros de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Legislativo de Jalisco, anunciaron a través de su coordinador, Gerardo Quirino, que presentarían también una iniciativa para que esta fuera avalada por los distintos grupos parlamentarios, y si es que así lo deciden, y que también el propio Congreso de Jalisco puede entrar en esta discusión apoyando esta iniciativa. Así es. Si me lo permites, Clemente, vamos a escuchar lo que dice la gente sobre esto, sobre los costos de las pruebas y todo lo que tiene que ver con el COVID-19. No me he hecho ninguna prueba, desde 500 pesos hasta 3 mil pesos. Uy, pues nos hemos hecho como unas 7, 8 pruebas, imagínate el cálculo, los laboratorios son diferentes, con un buen dinero, no tengo el cálculo exacto, pero sí es algo de dinero, algo caro. Claro, pues ya van dos que me hago de 900 pesos, y hoy me voy a hacer otra porque traigo un dolor fuerte de cabeza que no se me quita. Pues más o menos, pero necesario. Pues ahí está, ahí está lo que dice la gente sobre las pruebas, es necesario, pero a veces el bolsillo no nos alcanza. Así es, bueno, pues eso es parte de lo que nosotros estamos planteando. Entendemos que la situación económica en esta cuesta de enero, ya febrero, es muy complicada, y que las personas tienen que hacer un esfuerzo mayor ahora con este gasto. Es muy interesante la cifra que proporcionaba el Inegi el otro día, de cuánto del ingreso de las familias, o del gasto de las familias hoy, se destina al tema de salud, y cuánto se destinaba antes de la pandemia. Bueno, pues prácticamente se ha duplicado la cantidad de recursos que las familias hoy orientan al tema de salud, respecto a lo que vivimos en años anteriores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que sí hay un gasto generalizado en la cuestión de la salud. Y hoy, repito, como lo dice tu auditorio, las personas que has entrevistado, que han entrevistado, pues sí, hay un gasto que representa ya una carga permanente para las familias, para las personas, en tanto el gobierno mexicano no los pueda solventar. Ojalá, Laura, que entendiera bien el gobierno mexicano la situación por la que están atravesando muchísimas familias y que pudieran ser un poco más sensibles de lo que esto representa. A mí no se me olvida toda la discusión al inicio de la pandemia de hace dos años, cuando incluso la utilidad de las pruebas era cuestionada, mientras el resto del mundo lo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud decía intextualmente que hay que hacer pruebas, pruebas y más pruebas, el gobierno mexicano iba en sentido contrario. Y bueno, y no solamente son las pruebas, Clemente, ya cuando también te diagnostican un resultado positivo, bueno, esto implica mayores gastos. Sí, no, bueno, ya estamos hablando de otro, digamos, de otro daño, ¿no?, en todo el, digamos, la complicación que ha tenido la pandemia. Estamos, en el caso de las pruebas, pensando en lo preventivo, en la utilidad que puede generar, pues, para protegernos entre nosotros, para aislarse de manera oportuna, para no ir a los centros de trabajo, a los centros educativos y propagar el virus, es decir, para fortalecer las medidas de contención y las medidas de control. Claro, la manera en la que se ha tratado ya a los enfermos, pues, merece un análisis de otra naturaleza. México ha sido profundamente deficiente, negligente, y yo lo he dicho, me hago cargo a mis palabras, hasta criminal en el manejo de la pandemia. Mientras hay oportunidad de que los responsables rindan cuentas, creo que en este momento, de manera emergente, quitarle el IVA a las pruebas COVID sería de gran ayuda para las familias mexicanas. ¿Esto tiene que ver con la reforma al artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado? Es correcto, tiene que reformarse la Ley del Impuesto al Valor Agregado, forzosamente. Creo que hay muy buenas condiciones para poder hacerlo. Claro que siempre se trata de quitar recursos, pues, los propios, el propio gobierno se resiste porque merma sus ingresos, pero yo creo que en este momento, como una medida de acción emergente, es mucho más positivo dejar de percibir esos ingresos a través del Impuesto al Valor Agregado, darle la oportunidad a las familias mexicanas para que salgamos todas y todos en el que estamos y entendamos que lo que está de por medio no solo es la salud, sino la vida de millones de mexicanas y de mexicanos. ¿Qué sigue entonces ahora, una vez presentada la iniciativa? Bueno, urgir a las distintas fuerzas políticas a que se discuta de inmediato, que entiendan que este es un tema urgente, y seguir presionando para que hagan lo propio en la Cámara de Diputados. El día de ayer estuvo presente nuestra vicecoordinadora del Grupo Parlamentario, Mirza Flores Gómez, que se llevó la encomienda y la petición de todas y de todos nosotros de tratar este tema de manera urgente, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados entre el día de hoy y el día de mañana. Yo estoy seguro que tendrá buen respaldo, buena respuesta, y que vamos a dejar a un lado, digamos, nuestras sanas y legítimas diferencias como expresiones políticas distintas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y que podemos tomar una medida que termine ayudando a todos. Perfecto, Clemente. Pues, si nos permite, seguiremos en contacto contigo para ver cómo va avanzando y cuál es el desenlace de esta iniciativa. Con mucho gusto, Laura. Yo los mantengo al tanto y espero de verdad tenerle buenas noticias, no solo a las y los jaliscienses, sino a todo México. Creo que es algo que le urge al país. Y yo tengo mucha confianza en que lo vamos a sacar adelante. Pues, esperemos que sí, porque como bien lo comentas, esto ha afectado a la economía de todos, de todos, todos, a nivel mundial, obviamente a nosotros los mexicanos, porque como lo comentaba en nuestros radioescuchas, es algo que se tiene que hacer por nuestra propia salud. Es correcto, Laura. Pues, esperemos darles buenos resultados muy pronto. Muchísimas gracias, Clemente. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano. Nosotros hacemos la pausa. Esto es cara a cara. Regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33-1880-7641. 91.5 de FM. Zona 3. Consciente a la persona más especial en tu vida. Tú, desde Inglaterra con amor. Déjate seducir por el Sedan MG5. O haz tuya una SUV ZS. Con 0% de comisión por apertura. MG Bonus, ambos con 7 servicios incluidos. 7 años de garantía y 7 años de asistencia vial. ¿Aceptas? MG. Enjoy British. MG. Enjoy always. Dos tazas de raticida. ¿Raticida? Una taza de gasolina. ¿Gasolina? Remover con 3 cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco. Y cocinar a fuego lento. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Zona 3 tiene para ti una detonación de sonidos. Provoca reacciones positivas en tu día. Escucha Zona de Conexión. Y revive la buena música que une generaciones. Omar Machain está listo para poner la música que te ayude a enfrentar los retos cotidianos y hacer tu vida más placentera. Zona de Conexión. Lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del día. Y Zona de Conexión Weekend, sábados de 6 a 9 de la mañana. Sonidos capaces de invadir todos los rincones del cuadrante a través de Zona 3. 91.5 FM. Para tu despensa y el cuidado de tu hogar, Oxxo siempre cerca con los básicos del ahorro. Llévate arroz la posada 900 gramos más 100 gramos gratis por $16.90. Y leche al pura un litro deslactosada o deslactosada light, dos por $46 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 23 de febrero. Consulta productos participantes en tienda. Peregrinaciones.mx presenta Palabras de Vida. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5.7. Peregrinaciones.mx. El viaje de tu vida. 33-31-21-07-44. Ponte el cinturón de seguridad. Toma el volante y pisa a fondo el acelerador. Autoestéreo se reinventa. Escucha la nueva temporada con nuevas voces, nuevos caminos por recorrer. Súbele el volumen a Autoestéreo. Todos los sábados a partir de las 10 y hasta las 12 horas. Y escucha... Soy Ana Gaby Cars. Yo soy Oliver Espinola. Aquí en el 91.5 FM. Zona 3. Porque hay muchas formas de amor. En Coppel te esperamos con mucha variedad de artículos para regalar. Como ropa, calzado, perfumes, bolsas, carteras, maquillaje y una gran colección de playeras de San Valentín. Acompaña tu te quiero con el regalo perfecto. Encuéntralo en nuestras tiendas o en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 1 al 14 de febrero de 2022. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3. 91.5. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Esto es cara a cara. La invitación está abierta para tus comentarios. 33 18 80 70. Ay, se me olvidó el teléfono. 33 18 80 76 41. Es nuestro WhatsApp para que nos comentes sobre cualquiera de los temas que estamos tratando, sugerencias o cualquier pregunta que quieras hacernos. Mientras tanto, te comento que está con nosotros Laura Martínez Gamiño. ¿Cómo estás con nosotros? ¿Cómo estás? Buenos días a todos, a todas. Así es, estoy aquí acompañándolos porque se dio información importante en la mañanera en un tema en el que, pues, provocó manifestaciones de colegas periodistas en diferentes puntos del país. Recordemos que, pues, se dio la muerte o asesinaron a la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, aproximadamente hace dos semanas o tres semanas, si no mal recuerdo. Ella había acudido hace más de un año a una conferencia de prensa en Palacio Nacional para pedir el apoyo porque se sentía acosada porque tenía un tema de, creo que era un sueldo y que trabajaba en ese tiempo con la administración de Baja California. Y, bueno, se dio información importante el día de hoy porque el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se están ya detenidas las personas que presuntamente asesinaron a la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California. Explicó que participaron autoridades federales y el gobierno de aquella entidad para llegar a esta captura y confió que no se tendrá impunidad por este y otros casos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo este día el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Vamos a estar informando sobre otros casos. La diferencia ahora con relación a gobiernos anteriores es de que no se permite la impunidad y que si se comete un crimen, se investiga y se castiga a los responsables. Cero impunidad y cero corrupción. Y, bueno, también de este tema, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, dio detalles de esta captura en Tijuana, Baja California, de tres presuntos responsables del homicidio de la periodista, como ya bien lo mencionábamos, de Lourdes Maldonado. Señaló que ha sido un trabajo en conjunto de la federación con las dependencias de seguridad y la entidad. Además, pues sí agradeció a los vecinos quienes apoyaron con las grabaciones de sus cámaras de seguridad. Escuchemos qué es lo que dice la titular de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana. Informar que en el transcurso del día de ayer y de esta madrugada, en Tijuana, Baja California, fueron detenidos tres presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el pasado domingo 23 de enero. De acuerdo a la investigación encabezada por el fiscal especial del caso y el fiscal general de Baja California, se ha dado seguimiento puntual. Y también algo muy interesante, algo que no había hablado en sus mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es sobre el tema de su hijo José Ramón, recordemos que se dio a conocer una investigación del periodista Carlos Loret de Mola y mexicanos contra la corrupción sobre vínculos que tiene con una casa, con casas de sus esposas, autos, y esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la campaña de desprestigio en contra de sus hijos son ataques dirigidos a él por sus opositores de la mano de periodistas como Claudio X. González, Carlos Loret y Carmen Aristegui, entre otros comunicadores, agregó que el proceso de transformación seguirá a pesar de estos ataques con el apoyo del pueblo de México. Escuchemos al presidente. Una campaña de desprestigio, claro, no en contra de José Ramón, lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar por lo que hacen sus padres y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo junto con muchos otros mexicanos un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa, aunque los dañen, es en contra mía. Es Claudio X. González porque eran los dueños, pues se sentían los dueños de México con periodistas deshonestos. Pues ahí está este tema, ahora sí que lo que dice el presidente sobre algo que no había hablado y que se había dado a conocer la semana pasada sobre el tema de su hijo José Ramón y el director de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero Oropesa, informó que en Pemex hay más de 4.500 empresas que prestan servicios y que Biker Hookets, campaña ligada a la casa del hijo del presidente, está en el quinto lugar dentro de estas 25 empresas que más le facturaban a la petrolera. Reconoció que en los últimos años han aumentado los pagos a estos proveedores, pero aseguró que esta empresa tiene más de 60 años con contratos y que sus años de mejor facturación fueron en el periodo de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Escuchemos al director general de Petróleos Mexicanos. En el caso de Biker Hookets, que tiene presencia en nuestro país y en Pemex, desde hace más de 60 años logró sus mejores montos de contratación en los años 2008, 2012 y 2014, es decir, en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Aquí están el histórico de contratos de Pemex con Baker Hooks, 2008, 458 millones de dólares. Pues ahí está esta información, un tema en el que se dieron manifestaciones de colegas periodistas en diferentes puntos del país por el asesinato de la periodista. Ya hay tres personas presuntos responsables de este homicidio y también del tema de su hijo, temas que, pues, importante, y el de su hijo que no lo había, pues, tocado todavía ese tema, ya salió y, bueno, dice que algunos comunicadores son los que, pues, están organizándose para desprestigiarlo. Entonces, pues, ahí está esta información que se dio este día en la mañanera. Bueno, pero como que aquí me pone a pensar lo que él dice, ¿no? Lamentable que los hijos paguen lo que hacen sus padres. Pues, ¿qué ha hecho él para decir que sus hijos están pagando? Pues, ahí está la reflexión, ¿no? Sí. Entonces, estaremos pendiente porque, sobre todo mexicanos contra la corrupción, sabemos que el mismo presidente ha dicho que es financiada por Estados Unidos, pero, pues, hace investigaciones, recordemos, la de Rosario Robles, pues, investigaciones muy importantes y, pues, el tema que él dice que no va a haber impunidad en el caso de la periodista, pero también el tema de su hijo que, básicamente, lo quieren desprestigiar a él. Por supuesto, la mejor opinión la tienen, pues, todos y todas las radioescuchas. Ah, sí. Muchísimas gracias, Laura Martínez Gamiño. Vamos a la pausa. 33 18 80 76 41 es nuestro WhatsApp. Regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Amamos los puntos. Más puntos, más beneficios. Obtén dobles puntos en todas tus compras y triples puntos en compras de 15 mil pesos o más. Además, disfruta de hasta 12 meses sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. De febrero 4 al 28 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodeyerro.com. Hagamos es una nueva alternativa de hacer política. Es el impulso de mujeres y hombres comprometidos con Jalisco. La defensa por los derechos de todas las personas. Las ganas y el corazón para cambiar la vida pública. Hagamos es la lucha por la igualdad. La fuerza de las mujeres jaliscienses. La defensa de los bienes y servicios públicos. Hagamos es diversidad. Democracia. Libertad. Hagamos es el partido de Jalisco para Jalisco. Hagamos. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del partido político local. Hagamos. Ante la variante Omicron del coronavirus, cuidemos de nuestra salud y economía. Vacunate. Usa cubrebocas. Lávate las manos. Toma tu distancia y activa las notificaciones de exposición en tu celular. En Jalisco, a partir del 14 de enero, deberás presentar tu certificado de vacunación o prueba PCR negativa con 48 horas de vigencia para ingresar a algunos eventos y establecimientos. Consulta coronavirus.jalisco.gov.mx. Ante la pandemia, Jalisco se defiende. Gobierno de Jalisco. Dos tazas de raticida. ¿Raticida? Una taza de gasolina. ¿Gasolina? Remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Impulso Universitario. Un espacio para impulsar el aprendizaje, la innovación y la solidaridad de la mano de los expertos de la Universidad Marista de Guadalajara. Conducido por Mayra García Mendoza y Ulises Sánchez Origel. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Impulso Universitario. De la Universidad Marista de Guadalajara. Ser para servir. En Zona 3, 91.5 FM. XHGO, Zona 3. La radio específica en el 91.5 FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero, 3405. Fraccionamiento Verde Valle. Con 250.000 watts de potencia. Grupo Promomedios Radio. 50 años de comunicación en evolución. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara. En el 91.5, Zona 3. Cara a cara. La entrevista. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Y ya tenemos en la línea telefónica a Juan Carlos Flores Miramonte, Secretario de Educación Jalisco. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buen día, Laura. Un gusto saludarte. Gracias. Muy buen día. Bueno, ayer estuvimos platicando también acerca de este tema del fideicomiso para renovación de las escuelas con Raúl Uranga, la Madrid Presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, quien también forma parte de este fideicomiso, la parte empresarial. Pero me gustaría que nos platicaras quiénes conforman en su totalidad el fideicomiso, Juan Carlos. Con todo gusto, Laura. Primero decir que está integrado por 11 personas que tienen votos sobre las decisiones de inversión y de infraestructura educativa. La mayoría, es decir, seis lugares los tiene la iniciativa privada, cinco los tenemos integrantes del gobierno del estado. Está el secretario, por supuesto, de infraestructura. Está el secretario de educación, por supuesto, de innovación, ciencia y tecnología. El gobernador lo preside, evidentemente. Y también tenemos la participación de las cúpulas empresariales, de dos empresarios más, que en este caso son del sector alimenticio y del sector de la construcción. Ahí se toman las decisiones colegiadas sobre la mejor manera de invertir este 1% sobrenómina. El primer año, Laura, nos va a representar, como ya se ha dicho, 880 millones de pesos, que para nosotros en educación es una extraordinaria noticia, porque, francamente, las necesidades que tenemos de infraestructura en las más de 9 mil escuelas públicas que tiene el gobierno del estado son muy grandes. Tenemos ya un censo, como lo hemos referido en otros momentos, que nos arrojó una cantidad de 36 mil millones de pesos para renovar toda la infraestructura educativa. Sin duda, un desafío que requería otra fuente de ingresos adicionada a lo que ya se está poniendo. Y es bien importante, Laura, decir que eso implica que el gobierno del estado desacelere en el ritmo de inversión de infraestructura que llevábamos. En tres años hemos podido intervir más de esos edificios de manera integral con una inversión de 3 mil 600 millones de pesos. Ese ritmo no se baja, al contrario, estamos comprometidos en una reciprocidad para poder igualar los esfuerzos que está haciendo la investida privada. Y en este primer año se concreta en otros 740 millones de pesos para infraestructura por parte del gobierno del estado, más otros 400 millones de pesos que va a invertir en equipamiento y en mantenimiento de escuelas de la secretaría. El total que vamos a tener para este 2022 para poder mejorar la infraestructura en el sistema educativo son 2,051 millones de pesos. Además que como lo hemos platicado anteriormente, Juan Carlos, con estos tiempos que se han vivido con la pandemia, bueno, pues se afectaron muchísimas más escuelas que ya contaban con mayor y mejor infraestructura. Sí, el fenómeno que pasó, Laura, fue que el año pasado durante la pandemia llegamos a tener hasta tres robos en promedio por día. Eso hizo que tuviéramos un total de 700 incidentes en 400 escuelas. Prácticamente ya todas esas escuelas se revitalizaron para tener una funcionalidad que nos permita que los niños regresen a clase. Nos quedarán alrededor de unas 14, 15 escuelas, todavía por concluir que tenían daños muy severos. Y eso sin duda pues aletargó un poco el ritmo con el que veníamos invirtiendo. Hay que decir que las escuelas renovadas difícilmente resultan robadas y vandalizadas. Y me parece que la explicación radica en cómo intervienen los padres de familia y la comunidad que está alrededor de la escuela en cuidarla. Tenemos escuelas, dos escuelas, por ejemplo, que pueden estar en la misma colonia y una está en muy buenas condiciones y la otra muy despegurada. Y eso se debe, insisto, a la conciencia colectiva de que la escuela hay que cuidarla a todos. Los niños que están dentro, los maestros teniendo su selección adecuada, los directores poniendo medios para tener buenas condiciones de relación con los vecinos para que nos ayuden a cuidarla, a coordinarnos con las autoridades municipales de seguridad, etc. Y es un rubro en el que también hemos avanzado mucho. Ya la disminución significativa de escuelas que han sido robadas y nos podemos concentrar en revitalizar este tipo de intervenciones a las que me refiero con este fondo que son profundas. No solo es reparar lo que se dañó, sino es prácticamente reconstruir completamente la escuela. Muchas de estas escuelas que ya hemos intervenido en los tres años anteriores tuvieron que ser demolidas, parcial o totalmente. Se vuelven a levantar con los códigos de norma para la seguridad de los niños. Se generan espacios que ordinariamente no se construyeron en los años 70 cuando hubo un boom de construcción de escuelas por boom del incremento tan rápido en la población. en donde, por ejemplo, hoy ponemos todas las zonas para la ingesta de alimentos, juegos para la activación física de muy buena calidad. Cada zona de la escuela es funcional, es decir, no hay zonas baldías o zonas no habitadas. El concepto de la formación integrada que tenemos en el proyecto educativo Recrea implica zonas donde se puedan hacer actividades culturales, artísticas, cívicas, y en ese sentido es como se están renovando las escuelas, los accesos universales, que las escuelas de Jalisco eran pocas las que lo tenían, pensando en temas de inclusión, el internet de alta velocidad que ya está en todo Jalisco y las escuelas no son la excepción. Con un esquema para este año, y es parte de la inversión que vamos a hacer de estos 400 millones de pesos, es en general las redes internas. Ahora que ya tenemos internet en la dirección y se irradia en un Wi-Fi en algunos metros a la redonda, ahora la estamos extendiendo al resto de las escuelas. Las estamos equipando con aulas Google, con una tecnología que le permite a los niños navegar en internet de manera segura, que las máquinas no se pueden utilizar en caso de ser robadas porque se bloquean por el sistema Chromebook, que la misma cuenta institucional que usa el niño para entrar a la computadora de su escuela es la cuenta que utiliza para trabajar desde el celular de sus papás o desde una computadora en casa cuando se cuenta con ella, etc. En fin, es una solución integral de lo que es tangible en un sistema educativo que son los edificios y el equipamiento, con un alto compromiso por parte del sector empresarial de aceptar este 1% sobrenómina, porque todo esto que hemos hablado es sobre el presupuesto del 2023, pero ya para el 2024, Laura, cuando se logre el 1% completo y lleguemos al 3% total en el impuesto sobrenómina, nos implicará a educación en más de 2.300 millones de pesos por año. Bueno, pues es una muy buena noticia. ¿Y cómo se realizará la selección de las escuelas o cómo se irá priorizando? Bueno, hay criterios muy claros que tienen que ver con la seguridad. Primero, escuelas que están deterioradas a un punto que ya tienen incluso un dictamen de protección civil, escuelas que tienen una matrícula alta, escuelas que están por mucho tiempo en regiones marginadas. Te pongo un ejemplo. Vamos a invertir de ese total de recursos el 6% en la región norte. Y la región norte solo tiene el 1% de la población escolar, pero sabemos que es una zona que ha estado por el difícil acceso de muchas comunidades, por una economía no lo rica que se quisiera, pues las escuelas están en muy malas condiciones y se va a poner un esfuerzo mayor ahí. De hecho, en la zona metropolitana se va a invertir solo el 18% del presupuesto del 2023 con esos criterios, porque el restante va a los municipios que están fuera de la zona metropolitana y que históricamente habían sido desatendidos. Si algún director o directora saben de que sus escuelas tienen algún deterioro, ¿cómo pueden acercarse ustedes? ¿Pueden solicitarlo? Por supuesto. Desde hace ya varios meses, en la aplicación que utilizamos para el control escolar, donde capturan los maestros calificaciones, incidencias en las escuelas, hay un nuevo módulo en el Recreap, donde pueden subir requerimientos de infraestructura, pueden tomar fotografías y anexarlas para que nos faciliten el que el Instituto de Infraestructura Educativa vaya y haga las valoraciones correspondientes y pueda programar las obras. Tenemos ya muy buena información de todas las escuelas por el censo, pero esa fue una fotografía que se tomó en el 2019. Las escuelas evidentemente van evolucionando y esa plataforma le sirve al director para actualizarnos los nuevos requerimientos de intervención a la infraestructura. Que también se tiene considerado utilizar energía solar y recursos naturales, ¿no? O la energía limpia. Sí, por supuesto. Jalisco es un estado con una riqueza en sus climas, en sus regiones, que implica que en algunas escuelas ya es indispensable contar, por ejemplo, con aire acondicionado, pero eso a la vez pone una carga muy fuerte en el pago fijo de la electricidad. Entonces, estamos haciendo instalaciones, digamos, ecológicas, entre ellas, celdas solares, cambiar las luminarias más eficientes, mejorar un chuta, mover las escuelas de manera integral y se reconstruyen espacios, pensar en la ventilación natural, que además ahora es muy importante por esta emergencia sanitaria, incluso ciertas variantes en el modelo de construcción. Y, pues, es una intervención integral, nuevamente también en ese aspecto laboral. Así es. Y, bueno, cambiando un poquito de tema, pero vámonos hacia lo mismo que la educación. Los recursos, los recursos federales, la eliminación de estos, ¿cómo han afectado? Bueno, la federación, lamentablemente, se ha concentrado en desaparecer la mayoría de los programas que, francamente, han probado ser exitosos y solo se ha concentrado, pues, a pagar la nómina y poco más. Pongo un ejemplo que, precisamente, viajo más tarde a la Ciudad de México, tema de escuelas de tiempo completo, y lo cito como un ejemplo clásico. Es un programa que costaba 300 millones de pesos y que nos permitía operar en 900 escuelas de Jalisco, poco más de 900, el modelo de jornada ampliada, el modelo de escuela de tiempo completo. De la noche a la mañana, dejan de aparecer este concepto en el presupuesto anual desde el 2019, y con la promesa de que iba a llegar ese recurso, llega la emergencia sanitaria, y todavía menos voluntad, se vio por parte de la federación para recibir este recurso. Y es fecha que Jalisco, ya por segundo, es decir, el tercer año consecutivo, no está recibiendo el recurso que se requiere para pagar los horarios extras de atención a los alumnos, la compra de alimentos, la compra de insumos que se requieren para este programa. Y como eso, podríamos citar más programas federales que desaparecen con la promesa de que van a llegar a las escuelas nuestras. La última noticia que tenemos parte de la autoridad federal no ha llegado tampoco por ese programa. Ya no pedimos que llegue por una vía exclusiva. El tema es que llegue ese recurso, y lamentablemente no ha llegado. Seguimos insistiendo todos los estados del país a la federación, y bueno, sin duda eso es algo que tiene que cambiar, porque son recursos que se creeran con el trabajo de los alicientes. Hace poco que hablábamos del pacto fiscal, es el clásico ejemplo de que ese dinero se queda en la mesa de la federación. Se creer aquí, se captura aquí, se recauda, se concentra en la federación. El interés tendría que dispersar en este tipo de programas y servicios, y desde los programas de ciencia y tecnología hasta los programas de educación básica, pues lamentablemente cada vez son menos, ya quedan muy pocos todavía sobrevivientes. Así es, y todo esto afecta al resultado de la educación en los escolares, ¿no? Sí, nos obliga al gobierno del estado a tener otro tipo de programas, invertir recursos propios del gobierno del estado. Las asociaciones de padres, de familia han buscado también maneras de mitigar esto, y la verdad es que esto no se puede detener. El proyecto educativo es lo más importante porque beneficia directamente a los niños en las habilidades que requieren para una vida integral, para poder ser emprendedores, conseguir una buena fuente de ingresos, vivir una vocación a través de una profesión. Pues eso no puede pasar así, que dos o tres años dejen de llegar los recursos. Nosotros no nos detenemos. El proyecto educativo de Recrea, en la medida de lo posible, va paliando todos esos, digamos, compromisos que tenía la federación y que no está ejerciendo, y además enriquece con otros más. Prácticamente todo esto que hemos hablado de infraestructura educativa, de los dos mil millones de pesos que vamos a invertir este año, de la federación, viene poco más de doscientos millones solamente, que es un programa, es un fondo, el FAM, que se destina a la construcción de escuelas. Hacia Galisco deberían de tocar por lo menos unos mil millones de pesos en función a nuestro tamaño del sistema educativo, de necesidades y demás, y por muchas decisiones que se han tomado en el pasado, entre ellas escuelas al 100, que comprometió el veinticinco por ciento de este recurso, hace que hoy nos lleguen poco más de doscientos millones de pesos solamente para la infraestructura educativa. ¿Cuánto es el recurso que dejó de percibir el Estado por este programa de escuelas de tiempo completo? Trescientos millones de pesos, Laura, aproximadamente. Trescientos millones de pesos. ¿Y cómo se subsanará todo esto? Bueno, es una estrategia, el hecho de que la federación se haga responsable porque no ha dicho que lo va a desaparecer, simplemente como la canción dice que sí, pero no dice cuándo. Por eso es que nosotros no hemos hecho una intervención distinta, porque ese recurso, insisto, es de los jaliscienses y se ve como rechazar esa posibilidad y no nos hemos cedido. Seguimos haciendo las gestiones para que ese recurso llegue. No hay un argumento por el cual no tenga que llegar. El programa es exitoso, se puede obvitar en cualquier momento, ha sido muy transparente. La postura de la federación siempre suele ser de que hay corrupción y la verdad es que si en algún estado pasa y hay un mal uso, no se entiende por qué tienen que castigar a todos los estados y desaparecer un programa exitoso que auditan no solo los entes formales, estatales y federales, sino los mismos padres de familia. Tiene más de una década operando y un padre de familia sabe si los alimentos que se dan se usan, si los métodos musicales que se están usando, si la cocina que se instaló en una escuela para poder dar el servicio de alimentos calientes resulta adecuado, etcétera. Y sin embargo, pues así de la noche a la mañana de un plumazo, la federación pretende eliminarlo. Nos pregunta Monserrat, ¿qué va a pasar con los preescolares? Ya que hasta ahora están trabajando con horario reducido de 9 a 12 de la mañana. La indicación para todo el sistema de preescolares es trabajar en un horario ordinario. Si se hacen algunas excepciones cuando así se solicita por parte del supervisor de la zona por temas de clima, si se debe a un tema de invierno o frío en alguna región, o si se trata de un tema de COVID, ya no tendría que ser, porque hoy ya la instrucción desde el semestre pasado es tener horarios completos. Y finalmente, finalmente, los casos de COVID, ¿cómo vamos con esto en las escuelas, con estas clases presenciales? Afortunadamente ya observamos una disminución muy importante. En las pruebas relatores que hemos hecho en tres semanas, en la primera tuvimos arriba de 10% de positividad, en la segunda semana bajó a 5.3 y en esta semana anterior bajó a 1.8, lo cual también se confirma por otros datos en una disminución del 33% de contagios reportados en maestros. En mi caso de alumnos tuvimos poco más de 200, cuando la semana anterior tuvimos 700. Empiezan a observarse datos similares a los que vimos el semestre pasado, ya una vez que se estandariza la rutina en las familias, se tiene el cuidado de no exponer a los hijos a situaciones de riesgo, que hacemos correctamente el filtro en la mañana antes de enviar a nuestros hijos a la escuela y no los envíen a sospecha de que tengan una enfermedad. Y pues pinta bien, afortunadamente, para las siguientes semanas y seguimos con esa buena conducta de provocar una seguridad colectiva, cada quien haciendo lo que le corresponde. Pues qué importante, porque ya lo habíamos comentado en entrevistas anteriores, que a los niños les hace falta esta convivencia, esta cercanía con sus compañeros y amigos, ¿no? Exacto, eso es indispensable. La presencialidad tiene grandes beneficios, más allá de lo educativo, como bien lo refiere Laura, la socialización, el desarrollo integral de cada persona, y combinamos lo mejor de la experiencia. No hemos perdido las habilidades digitales, las pusimos a prueba estos primeros 15 días del año, cuando renovamos el sitio escolar del 7 al 17 de enero, prácticamente se triplicaron la cantidad de juntas a nuestros sitios electrónicos, se volvieron a poner en uso las cadenas de comunicación que hacen el maestro con los padres de familia a través de mensajería instantánea, grupos en red, electrónica, etc. Y bueno, pues es algo que no queremos perder ahora con la red Jalisco, con el esfuerzo que estamos haciendo en capacitación sobre habilidades digitales para la educación, y a la vez recobramos esta presencialidad valiosa que refieres. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta conversación con nuestros radioescuchas. Igualmente, Laura, un gusto saludarte y estar con tu auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos Flores Miramonte, secretario de Educación Jalisco. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más. Sí, 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 vamos. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Para tu despensa y el cuidado de tu hogar, Oxxo siempre cerca con los básicos del ahorro. Llévate fabuloso lavanda o mar fresco un litro a solo 18.90. Además, papel higiénico Premier 225 hojas dobles, 6 rollos a solo 21 pesos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 23 de febrero. Consulta productos participantes en tienda. Consciente a la persona más especial en tu vida. Tú, desde Inglaterra con amor, déjate seducir por el sedán MG5 o haz tuya una SUV ZS con 0% de comisión por apertura. MG Bonus, ambos con 7 servicios incluidos, 7 años de garantía y 7 años de asistencia vial. ¿Aceptas? MG, enjoy British. MG, enjoy always. Mmm, nortomatísimo. Ahora en tu tienda más cercana a solo 5 pesos. Dale a tus platillos todo el intenso sabor del tomate con nortomatísimo. Este día del amor y la amistad, acompaña a tu te quiero con un detalle muy especial. Porque hay muchas formas de amor. Encuentra en Coppel muchos regalos, lentes solares y la mayor variedad de productos en joyería, relojería, tecnología y entretenimiento. Mejora tu vida. Coppel. Víjense del primero al 14 de febrero de 2022. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen. Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urbiales barriéndose a dar triunfo al Club de Ramdejo. Póngame como nosotros y ponte saludable. Ser parte de esta universidad es un acto de esperanza. Cuando llegó una pandemia a paralizar todo, rugimos de corazón y transformamos la adversidad en ayuda. Cuando nuestra manada empezó a crecer, rugimos de corazón y no solo fuimos por más aulas. Nos reinventamos para dar cobertura del 100% en todas las prepas. Construimos la feria del libro más importante y el centro cultural universitario más grande de América Latina. Y ante cualquier amenaza a nuestra autonomía, rugiremos más fuerte. Universidad de Guadalajara. La noticia está cara a cara con sus protagonistas. Continuamos en el 91.5. Zona 3. Son las 9 de la mañana con 57 minutos. Prácticamente ya nos estamos despidiendo. Nos dice la terminación 32-32. Esto es con relación a la información que nos compartía Laura Martínez Gamiño sobre la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde él decía, lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar lo que hacen sus padres. Bueno, él dice, terminación 32-32, dice, creo que se refiere el presidente a sus opositores políticos, no porque haya hecho algo malo o no. Bueno, pues es la interpretación que le da a la terminación 32-32. Si tienes alguna otra, nos gustaría conocerla. Ya tenemos un par de minutos, 33-18-80-76-41. Y bueno, terminó Juan Manuel. Ya no alcanzamos a hacer esta pregunta al secretario. Dice, ¿por qué a algunas constructoras se les permite hacer fraccionamientos sin una sola escuela? Hasta donde yo sé, sí deben tener el planteamiento cuando se presenta esto, el desarrollo de un fraccionamiento, que tenga escuela, que tenga, pues, lugares como tiendas y todo esto para poder dar ese servicio a la comunidad que vaya a vivir en esos fraccionamientos. Pero vamos a investigar más al respecto. Se debe ser obligatorio que en los nuevos fraccionamientos hay escuelas hasta donde yo tengo entendido, sí, pero vamos a darnos a la tarea de hacer una investigación más profunda. ¿Te parece? Bueno, con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias. Se quedan con Omar Machain, Zona de Conexión. Gracias, Laura Martínez Gamiño, Dulce Rodríguez Moreno, y también gracias a Rocío González Arauz, pero sobre todo, muchas gracias a ti. Esto fue Cara a Cara.